...muy sencilla sobre cómo alimentarse bien, ¿leís? ...un aporte de casi diez veces más, pues, que requieren actividad... ...ya se antojaba en el caso de aportes de, bueno... ...de tirarme de todo, de la mano y de la mano, de la mano, de la mano... ...de la mano, de 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 la mano... ...a todo el mundo con Carlos Vigano, parece deporte, deporte de salud... ...sois fantásticos y en este symposium lo más bonito es... ...que os cuidéis bien el corazón, el mío, don Enrique, está hecho polvo... ...pero es que es el del Atlético y lo lleva y es la mejor enfermedad... ...muy sencilla. ...muy sencilla.